La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio a conocer las convocatorias para el proceso de admisión 2023 dentro de los niveles medio superior, es decir, técnico, preparatorias y bachilleratos, además del nivel superior, licenciaturas e ingenierías. A través de las redes sociales, la máxima casa de estudios Poblana dio a conocer la convocatoria para que los estudiantes que buscan ingresar al ciclo escolar 2023-2024 consulten sus bases y tengan presentes las fechas. La UAB dejó en claro que la admisión para el nivel superior tiene dos periodos de ingresos semestrales. El primero es el mes de agosto del 2023 y el segundo, enero del 2024. Los cupos para cada periodo de ingresos son aprobados por los consejos de cada unidad académica y pueden ser consultados a través de admisión.uab.mx. Para el nivel medio superior como superior, del 1 al 9 de marzo se llevará a cabo el registro a programas educativos con requisitos adicionales, mientras que el registro, selección de opción de estudios y el envío de fotos y documentos serán del 29 de marzo al 2 de abril para el nivel medio superior y del 10 al 17 de abril para el nivel superior. En lo que refiere a la descarga del comprobante de validación de documentos, esto estará disponible a partir del 5 de abril para el nivel medio superior y a partir del 19 para el nivel superior. La impresión del formato de asignación del examen en ambos casos será del 22 al 28 de mayo. El último día de pago será el 4 de abril para el nivel medio superior y el 18 de abril para el superior. La aplicación de los exámenes de admisión en ambos casos será el 29 de mayo y hasta el 25 de junio y la publicación de resultados para ambos niveles será el próximo 15 de junio. Se espera que sean alrededor de 80.000 estudiantes los que realicen el trámite y tengan la intención de ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por ver el video.